En Argentina la Cámara de Senadores legalizó el aborto hasta las 14 semanas de gestación, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. En Perú varios políticos se han manifestado a favor de esta aprobación en el país gaucho, e incluso impulsan su implantación en nuestro país. Verónica Mendoza publicó en Twitter, Gracias a la lucha persistente de mujeres de varias generaciones desde hoy en Argentina no habrá más abortos clandestinos en los que las mujeres pongan en riesgo su salud y su vida. Gracias por inspirarnos hermanas. Asimismo la postulante al Congreso por Juntos por el Perú Sigrid Bazán comentó en sus redes sociales, No se trata de un movimiento pro-aborto. Se trata de impedir que más mujeres arriesguen sus vidas abortando clandestinamente y de que aquellas que decidan ser madres, puedan tener una maternidad plena. Por nuestro derecho a decidir, adelante, Argentina. Por otro lado, la ex congresista izquierdista Marisa Glave, pidió que sea ley en el Perú, ilusión a despertar con esta noticia. Me llegan vídeos e imágenes de mujeres celebrando en Argentina. Nos sumamos a la celebración desde acá. Su lucha en nuestra lucha. Su victoria nos dé esperanza. Es ley en Argentina y más temprano que tarde será ley en Perú. El congresista del partido morado Gino Costa mencionó, Hoy es un día histórico para Latinoamérica. Después de años de lucha incansable, Argentina da un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres. Ojalá que esto de pie para el inicio de un debate informado en el resto de países de la región. La congresista Rocío Silva Santisteban también pidió que se despenalice el aborto en el Perú, que se haya aprobado el aborto legal en Argentina no significa otra cosa que las mujeres pobres podrán tener acceso a servicios de salud y no morir por abortos clandestinos. En Perú se debe despenalizar el aborto por violación sexual ya. Además el activista trans, Gael Atsenevcari Contreras dice haber llorado de alegría por la aprobación de la ley en Argentina, Varios partidos me ofrecieron primeros números para postular en sus filas, pero nadie asumió mis agendas y mis luchas como Verónica Mendoza, Hoy lloro pero de alegría por la victoria feminista en Argentina y no importa que pase en elecciones el feminismo no se detendrá. Cabe mencionar que en Argentina ya era permitido el aborto en el caso de violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo. Ahora el aborto es legalizado para cualquier mujer que lo solicite. Este es sin duda un tema muy polémico, no solo por las atribuciones que pueda tener una madre sobre su hijo, sino porque a las 14 semanas el nuevo ser está bastante desarrollado. Así como lo ilustran en el siguiente vídeo en una ecografía a un bebé de 14 semanas. En la semana 14 ya tu bebé está midiendo entre 8 a 10 centímetros. Hace entonces 12 semanas fue la concepción y por tanto estaríamos iniciando en este momento el segundo trimestre. Ya el riesgo de amenaza de aborto o de aborto es muy bajo. Yo no quiero para mis hijos un país donde robar, mentir, matar se vuelve normal. Normal. Normal.